En las instalaciones de la ciudad de Bellupar, en la fundación de la Universidad del Área Andina, se llevó a cabo el convenio con el Grupo Macro para formar, entrenar, reentrenar y certificar en la operación de equipos pesados mineros. Estamos muy satisfechos porque casualmente por estos días nos visitó una contratista de empresas mineras de nuestra zona de influencia y nos encontramos con que se requiere más personal oriundo de la zona de influencia de las empresas mineras que puedan tener la primera prioridad para entrar a trabajar y para entrar a ser beneficiarios de todo lo que el empleo directo e indirecto de las empresas mineras genera. Entonces, estamos muy satisfechos de poder ampliar la oferta educativa y de poder ampliar el abanico de oportunidades que tengan nuestros coterráneos para poder acceder a las oportunidades de empleo que están brindando las empresas mineras y que por ningún motivo haya necesidad de traer personas de otras áreas del país para que se fortalezcan, por ejemplo, lo que mencionaba el doctor Walter, el manejo de drones, una tecnología que está totalmente en boga, que todo el mundo está hablando de nuevas profesiones, precisamente, por ejemplo, el tema de control de este tipo de áreas de trabajo con drones es fundamental en la actualidad. El mundo entero está hablando de eso y qué bueno que nuestra gente se pueda formar en áreas tan estratégicas y tan importantes como esta. Esto consiste en supervisión de minas con drones. Ahora, no hay que exponer a la persona que entra a la zona de influencia minera a exponerse a que un equipo lo atropello o algo por el estilo, sino que se hace a través de un dron desde un área segura y esa tecnología la tenemos para brindar las capacitaciones con ustedes acá. Bueno, por supuesto, yo lo primero que tengo que decir es que aquí en Ariandina, porque por eso precisamente en la alianza, a través de nuestra unidad, de nuestra coordinación de educación continuada, Ladies Pinto va a poder ofrecer información. Por supuesto, hemos presentado en la mañana de hoy a nuestro decano, Cristian Julián Díaz, al director de ingeniería de Minas, Ove Romero, quienes han estado trabajando de la mano del Grupo Macro para poder ofrecer toda la información posible. Como bien lo decía Walter, están llamados a participar todas las personas que quieran, que deseen, que tengan mínimo una formación de bachillerato, nuestros propios estudiantes, nuestros graduados. Los egresados, los alumnos activos y la comunidad en general. Los programas que tenemos básicamente es en tecnología minera. Eso aplica para operación de equipo pesado, mantenimiento y otras tecnologías en ingeniería, arquitectura minera y otros temas como explosivos y demás.